...centros y ahora cuando hagamos la ampliación que estamos terminando para marzo, a pedido del gobernador del INMED, el INMED se va a dedicar totalmente a enfermedades tropicales, entre las cuales naturalmente el dengue es una de las principales, sobre todo que azota muy duramente a toda la Argentina, porque esto no es un tema de misiones, se vio este año, en la temporada pasada, que lamentablemente se extendió muchísimo, y bueno, nosotros si bien tenemos muchos, tenemos un tema que nos ocupa, nos preocupa, que todos saben que es la pandemia, pero no podemos dejar de lado también otro tipo de enfermedades que son también epidémicas o endémicas, mejor dicho aquí, que se dan todos los años, y que por eso estamos trabajando juntos con la provincia, con el municipio, como corresponde, y con la comunidad, y con todas las fuerzas que tengan que ver con esto, no hay otra receta mejor hoy que prevención, como dije antes, prevención, eliminar las posibilidades de que se críen los mosquitos, mientras tanto tenemos distintas alternativas y en eso estamos. Además, la campaña del dengue es todo el año, no es un día, y se debe hacer, lo que estamos haciendo es una especie de renovación de la fuerza y del espíritu colectivo que tenemos que tener en el momento más complicado que siempre es la estación que viene, y el momento que viene, por eso estamos ahora desde aquí para todo el país, trabajando en esta consigna de decir, bueno, vamos de nuevo contra el dengue, todos juntos, ¿no? Somos todos el dengue y estamos todos contra el dengue. Así que es un gusto, un gusto de estar acá, de trabajar conjuntamente, siempre una provincia que tiene un gobernador médico le da mucha continuidad a las acciones de salud, y junto con la recuperación que hemos tenido de no solo el Ministerio Nacional, sino la política nacional que es federal, que trabajamos con todas las provincias, yo todas las semanas me junto con el ministro, ¿dónde está el ministro? Ah, no lo veía, el ministro, perdóneme, los anteojos negros, ¿no? Pero sí, estamos de codo a codo, día a día, y vuelvo a decir, y también hago un pequeño anticipo que hicimos también, acordamos el día jueves con todos los ministros, que es vamos a hacer que el mes próximo sea el mes de vacunación, ¿por qué? Ustedes saben que en los años anteriores hubo problemas por disponibilidad de vacunas, no había vacunas, se habían quitado vacunas del calendario, pasaron problemas donde no existía la vacuna, ¿sí? Y nosotros nos propusimos este año normalizar eso, entonces compramos mucho más vacunas, es decir, ahora tenemos las vacunas disponibles en todo el país. ¿Pero qué pasó? Con la pandemia la gente ha tenido un poco de miedo, un poco de aprehensión, y ha dejado, no totalmente, pero tenemos menos concurrencia a vacunar que lo que hubiéramos querido, y los niveles que son necesarios para que no pase lo que pasó antes, que tuvimos una aparición de sarampión, no, trabajamos duramente y logramos volver a país libre de sarampión, eso lo hicimos básicamente en Capital y en el Gran Buenos Aires. Y lo mismo no queremos que vuelva ninguna enfermedad, sobre todo las que son prevenibles por vacuna, entonces todo el mes de noviembre nos vamos a dedicar a intensificar que toda la gente concurra a vacunarse en todo el país, y lograr niveles de vacunación con porcentajes que nos den seguridad en la inmunidad colectiva. Bueno, y eso es todo, estamos contentos con el presidente, yo obviamente me quedé para trabajar un poco más con la provincia, saben que no es fácil viajar, o sea que en este sentido no podemos hacerlo con la frecuencia que hubiéramos querido y que hacíamos históricamente, pero también por vía digital y de teleconferencia, estamos permanentemente en contacto. Y como dije ayer, la provincia de Misiones es un ejemplo en la Argentina de buen manejo ante la pandemia del coronavirus. Entonces eso tiene una enorme virtud, pero también tiene a veces que la idea de que como no pasa, uno cree que no está más, y le pasó a algunas provincias argentinas que cuando no pasaba, bajaron los brazos, es lo que no podemos hacer, no se puede bajar los brazos, y eso no depende de lo que haga el Estado, que está absolutamente dedicado a esto, depende de lo que hagamos todos.